¡Es super! Me gusta un caballero, que sea interesante Que sea un buen amigo, pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores Que lo que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me topan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un titón que de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un titón que de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me topan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Reguille, reguille